¿Cómo les fue? ¿Pudieron resolver el caso? Sí, con el juez, ¿verdad? Sí, con la lluvia de mano derecha, ¿vía? ¿Qué haces resuelto? ¿Esto comportamiento debe corregirse? Por supuesto, yo les ayudaré con un consejo sobre cómo se van a ejemplar casos y es el trabajo de equipo. Los niños aprendan del ejemplo, educar en valores, educar a la comunidad mejor en el ambiente de la educación. Queridas familias, como adultos responsables, deben tener paciencia y dedicarles tiempo, darles el ejemplo y no etiquetarles jamás. Y ustedes, docentes, como educadores, deben continuar reforzando esos valores familiares y así lograrán juntos, en equipo, que los niños respondan a los estímulos positivos, los acuerdos y los diálogos. ¿Puedo hablar de fe? Sí. Chicos, hola, vengo invitado a presenciar una obra en teatro sobre la Navidad. ¿Le gustaría? ¿Can rained día? ¡Sí! 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 No te ve, no te ve. No te ve, no te ve. Faltaba muy poco para celebrar la Navidad y Papá Noel ya se tomaba con mucho trabajo. No podía parar de leer tantos cargos de frutos por los niños. No podía parar de leer tantos cargos de frutos por los niños. No podía parar de leer tantos cargos de frutos por los niños. No podía parar de leer tantos cargos de frutos por los niños. No podía parar de leer tantos cargos de frutos por los niños. Tienes razón, Santa. Qué tristeza provoca ver que los niños no tengan en cuenta el verdadero sentido de la Navidad y crean que las cosas materiales y costosas engrandecerán su corazón. Claudio repite cosas importantes como respeto, amor, tolerancia, paz, justicia, solidaridad, trabajo y salud para sus familiares. Así es, hasta parece que se olvidan y no saben que el niñito Jesús nació en un lugar muy humilde y que en su vida en la tierra fue sencilla y sin humos. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Sigieron que el niñito Jesús? Yo fui testigo de su nacimiento. ¿Quieren escuchar cómo fue? ¿Sí? ¡Sí! Cuando faltaba poco para que el niñito Jesús naciera, sus padres José y María se encontraban viajando hacia Belén. ¡Gracias! 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 ¡Ay, amor! 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 Fue Chiquette, un hombre que se ven, nació rodeado de mi marido. Yo tuve un papel muy importante en ese momento porque mi luz proyectada en el cielo guió a los tres reyes magos. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un mucho tiempo de la carrera. Llegaron ya los reyes y eran tres, el Chocas va a interno al pasar, a golpe en pie que llevará un poco de la carrera.